¡Vamos a preparar el rumba! Templo conventual de Santo Domingo de Guzmán, también conocido como Domus Aurea o Casa de Oro. Ubicado en la calle 5 de Mayo y la 4 Poniente, se encuentra la iglesia de Santo Domingo en Puebla, edificada por los frailes dominicos de la Orden de los Predicadores. Esta iglesia es una de las muchas edificaciones religiosas que trazan su origen a los inicios de la fundación de Puebla, en ese entonces conocida como la ciudad de Los Ángeles. Esta orden ya mencionada fue la segunda en llegar a Puebla entre 1533 y 1534. Después de la llegada de los franciscanos, el obispo Julián Garcés fue quien les otorgó dos manzanas para que fuera posible este proyecto. La edificación del convento comenzó entre 1534 y 1535, sin embargo, esto no se pudo completar hasta el año 1659 debido a la gran ornamentación interior. A pesar de ello, el siglo XIX trajo grandes cambios para este centro religioso, ya que durante el porfiriato, el convento fue destruido para que se comenzara la construcción de lo que sería el Mercado Guadalupe de Victoria, hoy conocido como la Victoria. Actualmente solo se conserva la iglesia y los tres arcos tapeados de lo que fue el portal de los peregrinos. El proyecto arquitectónico estuvo a cargo de Francisco Becerra. Posee una planta basilical en forma de cruz latina. El diseño interior consta de una nave principal sostenida por bóvedas que están ornamentadas con un diseño simétrico y relieves con el objetivo de dar un mayor dinamismo. A los lados se encuentran capillas en las cuales se muestran valiosas pinturas, una de ellas dedicada a la Virgen de Guadalupe, reafirmando el cariño de los mexicanos al mayor ícono del catolicismo del país. En el retablo principal de estilo barroco podemos observar 18 hornacinas que albergan esculturas de santos y santas domínicos. La Capilla del Rosario es la máxima joya del barroco del siglo XVII de Puebla y de México. Desde su apertura ha sido vista como única en su tipo, tanto por su simbolismo como por la calidad de su decoración elaborada en onyx, yesería dorada, pinturas y azulejos recubiertos con estuco forrado con láminas de oro de 22 kilates. En las tres bóvedas se pueden observar a tres figuras femeninas que representan a las tres virtudes teológicas del catolicismo, la fe, la esperanza y el amor. La cúpula de la Capilla está igualmente cubierta por láminas de oro y ornamentación con relieve, albergando los siete dones del Espíritu Santo. Por otra parte, el ciprés que está ubicado al centro de la cúpula contiene elementos distintivos del barroco, ya que este fue replicado de un europeo. En la fachada podemos apreciar la soberbia de la cantera gris con una portada herreriana donde, en mármol, destaca la imagen de Santo Domingo, obra del maestro Pedro Maldonado. Desde su atrio se observan sus retablos dorados, barrocos, salomúricos y churriguerescos. Elaboradas en cantera gris, vemos dos pares de columnas toscanas y dos pares de columnas lisas, que enmarcan la entrada principal al templo. También se puede observar en la fachada la imagen de perros, algunos con una antorcha en el hocico. Estos animales están relacionados a Santo Domingo debido a algunas leyendas que hablan sobre su nacimiento. ¿Por qué es barroco? Resalta el claro oscuro en los espacios cóncavos. Tiene un arco centrado, ornamentación exagerada, la torre es un elemento básico en el barroco, hay simetría en tanto el exterior como en el interior. Las columnas que se encuentran dentro del templo son de tipo salomónicas. Se aprecia una monumentalidad en la entrada y la capilla cuenta con una cúpula. El templo de Santo Domingo de Guzmán es un magnífico ejemplo de la arquitectura barroca en México. A pesar del tiempo transcurrido, sigue siendo una de las principales atracciones turísticas en Puebla, debido a su gran ornamentación y monumentalidad que emana su presencia. Es por eso que en algún momento llegó a ser considerada como la octava maravilla de la vida. ¡Suscríbete al canal!